Como que había una escena bastante gore, temas de drogas, y sí, nos la veíamos y... Oye, sí, ahora cuando salieron las de Soy, las de Hostal, y todas tú, feliz en primera, finales. Fíjate que no, hasta eso soy bien coño. Ah, ¿sí? ¿No te gustaron tanto? Sí, soy demasiado miedoso, pero me gustan, vamos, los temas para adultos, no eran tan para adultos para mi papá, simplemente nos explicaba, ¿qué están haciendo? Se están drogando, ¿y qué es eso? O sea, algo malo, y ya se acabó. Y nos, ajá, nos iba enseñando un poco, pero... Pero está bien, ¿no? No, ajá, no, no. Pero a tu abuelita no le parecía eso. No, y así de plano agarraba y llegaba de visita y veía algo malo y... Adiós, pero... Sí, no, hasta eso crecimos bien. Bueno, pues aquí, aquí seguimos con Archer, parece que ya resolvimos los problemas, hay gente que todavía nos dice, entonces aquí producción, ustedes me cuentan si ya está perfectamente todo resuelto o no, ya estamos, ¿verdad? Todo en orden, ok, perfecto, sí, mira, ya se sacaba la chancla castigadora. La abuelita. Oye, bueno, y todo esto surge porque en algún momento conoces esto, ¿no? Que es la saga de Fable. ¿Cómo llega Fable a tu vida? Fíjate, es curioso. Primero, pues como todo gamer, empiezas en Nintendo. Sí. Bueno, gamer de la vieja escuela, empiezas en Nintendo. Vasquecin, o sea, Super Nintendo, Nintendo 64, Playstation 1, Gamecube. O sea, uno iba viajando a donde estaban los nuevos, los buenos juegos. Por decir, el Dreamcast nunca me tocó, pero... ¿Y el Sega tampoco lo tuviste? ¿El Master System? No, es que no era casi nada de Sega. Hay gente que amaba a Sonic y yo no, güey. No odiaba a Sonic. No, se me hacía tedioso, güey. Bueno, imagínate, yo jugué Sega antes de Sonic, cuando el ícono de Sega era el Alex Kidd, ¿te acuerdas? Sí. Que era un monito rojo, que tenía unos juegos ahí también. Bueno, era un niño con su uniforme rojo y gritaba, ¡ay! y se hacía como cacahuate. Pero ese era muy del Sega. Ajá. Sí, pero casi, casi nunca toqué nada del Sega por eso mismo. Y supuestamente iba a ser el que revolucionaría, pero realmente, pues no. No pasó. No pasó. Se fue. Y entonces fuiste escalando, ¿no? Y luego llegas a PlayStation 1, Gamecube y luego de ahí. Exactamente. Y es cuando sale el Xbox, de buenas a primeras el Xbox, no me llamó nada. ¿Por qué? A ver. La console se veía enorme. Ajá. La console era enorme. Los juegos que promocionaban era el Halo, no me gustaba. Cuando, lo mainstream no me gustaba, muy al inicio. Entonces todo el mundo hablaba de Halo y no te pasó con Fortnite ahora o no? No, bueno, sí odio Fortnite, no me gusta Fortnite. La Apex me gustó mucho en cuanto salió, pero Fortnite sí. De plano, construir y construir. ¿No te gustaba? No, como que no. Bueno, entonces sale Xbox y a ti no te gusta. No, de plano la consola no me gustó. Este, era demasiado grande, fue, este, no sé, pero venían dos juegos que queríamos mi hermano y yo. Y de plano dijimos, ah, ya, al carajo. ¿Qué querían? Eh, Castlevania, no, el Symphony of the Innocence. Sí, porque el Symphony of the Innocence. Ahí está. Él está en tal en tanto ahorita, me está cobriendo. Salúdalo ahí porque, pues, es chido, bueno. Que en la etapa. Ok. ¿Qué están preguntando todos? Un 85, un 190, que cuánto mides, yo creo, porque, ¿cuánto? Ah, sí. Un 92, güey. Ay, no más, muchachos, eh, por si se quieren poner acá sabrosos. Sí, sí. Dices, al lado, yo mido un 88 y siento que Archer está un pelín más alto, igual, y sí llega a un 90. Sí, sí, la otra vez vi a Sala, traía unos, o sea, unos tenis un poquito más como con Tijuana. Como con plataforma, como de Tatiana. Sí, pero ya me llegaba el pre, casi, casi, yo dije, ay, güey, enche Sala. Ay, este ya creció, creció. Desde el Gaming Nice creció mucho. No, 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 no más que, pues, sí, te quedó flaquito, ¿verdad? Te queda así, como que le haces así y sale volando, ¿no? Sí, Sala está un poquito más delgadón, pero. Un poquito más delgadón, dice. Pero igual es el máster ahí. El machingón dice que qué guapo estás, mira. El machín, no, un pecho machín. ¿Qué te pasa, machín? No es cierto, Sala, es broma, es broma. No, y. Dice, chiquen, ponte espalda a espalda con el invitado, a ver la diferencia. Cálmate, Fahel. Sí, güey. No podemos porque la cámara, pero, o sea, mira, no, en el. Te quieren hacer bailar, güey. Sí, sí. Te quieren que te pares para que bailes todas las que debes. Así son, así son gandallas. Dice, Jagger Boost, saludos, estoy en el trabajo y me escondí para saludar, eh. Mira, no más. Sí, eso. A ver, tienes tus fans, mi hermano. Sí, hay unos de mi grupo y hay unos que no, pero qué buena onda que se unan. Ahí está. Oye, dicen, la cámara está ajustada al tamaño de chiquen. No, miren, ahí está él y está completito, hasta derechito y todo. Ahí está, ahí está, además que nos van a llegar a como por 25 centímetros, pero fuera de eso. Todo bien. Más terpilladas, dice, saludos, Archer también. Bueno, pues ahí está toda la banda. Luis Solid, yo vine a ver al Archer. Ahí está, ahí están todos los fans, todos los fans. Y entonces, estábamos, no hemos llegado al Fable, estábamos llegando de que tú tenías dos juegos por los que querías comprar el Xbox. Sí, el Lament of Innocence y el Curse of Darkness. Igual eran, eran Castlevania. Y compramos el Xbox y venía con dos juegos. Venía con el Fable, que era el más antiguo. El 1, acá no está, pero estaba el Jade Empire, algo así se llamaba. Estaba interesantón, pero de plano, en cuanto a jugar al Fable, me... Te encantó. O sea, que lo jugaste un poco obligado, porque era el que te venía de fábrica. Sí, sí, de plano, haz de cuenta que la mayoría de mis juegos favoritos han entrado así en mi vida. Que de plano, son los juegos que de repente aparecen de la nada y dices... Bueno, pues a ver. Estabas escondida, ¿no? ¿Y qué hubo? Y qué hubo, sí, muy, muy impresionante. A mí lo que me gusta, bueno, la mayoría de mis juegos favoritos que me gustan son por mecánicas como interesantes. En el... te voy a dar un ejemplo. En Metal Gear Solid me gustaba mucho, la primera vez que lo vi, lo de la espiona. Fue la primera vez que dije, ay cabrón, toca la pared para llamar al enemigo, se rompe un brazo y de plano le tienes que poner un torniquete para removerlo. Bueno, en el 3 eso. Y fue uno de los juegos que me impactaron mucho y Fable tenía algo que se llama, que es la mecánica del bien y el mal. Aquí en Fable lo que haces es que, desde el inicio es un RPG. Llegas, el mundo se llama Albion. Ajá. Como todo RPG es de fantasía, de todo eso. El Ninja Gaiden no es muy bueno, pero es demasiado difícil, güey. No puedo con el Ninja Gaiden, güey. No te olvides de Ninja Gaiden, sí, exacto. Sí, el Metal Gear Solid, mi respeto, ese es mi favorito hasta acá, güey. Nada más que no se me ocurrió decirlo, se me ocurrió Fable. Bueno, pero ahorita platicas del otro también. Ah, también. Oye, que dicen y de Prince of Persia. Bueno, el Prince of Persia yo lo jugué en... ¿Qué era? En Atari, creo. ¿Ese es el Atari, no? Es el antiguón que brincabas hasta con, como que en la animación. Y así brincabas y todo. Los Mega Man, güey. Shadow Man viene de Mega Man, güey. Mega Man 8, dice. No te olvides de Mega Man 8. En Atari, claro. Hola, Charlamix, dice Lena. Es el Lena, güey. No, pues te digo, tienes aquí todos tus fans que están viendo que cuentes tu historia. Entonces, tú empiezas a ver esta... Porque para los que no han jugado el Fable, sí, tú puedes elegir el camino bueno o el camino malo. Y dependiendo si eres malo, incluso hasta te salen los cuernitos, ¿no? Sí, eso es lo impresionante de esta mecánica. Algo que me recuerdo mucho de este juego es que en un inicio ni te das cuenta. En un inicio te dicen de lo de la mecánica de bueno y malo, pero nada más te sale una carita como con cuernos que dice más 5. Y tú decís como de, ah, va, pues, ah, chido. Te va, te... No te importa, te importa poco, ¿no? Sigues avanzando con la story y de repente empiezas a ver que tu cara ya está vieja, que tu cara ya tiene cicatrices, que tú... Que en cierto modo te ves viejo y hasta traes el cabello un poco gris. Ajá. Y luego de repente empiezas a ver esos... Unos vestigios de cuerno, tipo apenas saliendo, como unos granos fuertes. Granos de puberto, ¿no? Ajá, granos de puberto puntiagudos. Y dices, ah, caray, yo la primera vez que lo vi se me quedé de... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué demonios? ¿Qué... ¿Qué cursos me echaron? ¿Qué skin me puse? Ajá, ajá. O sea, ¿qué demonios estaba pasando en el juego? Y resulta que tiene esa mecánica increíble que es... Haces mal, te empiezas a ver mal. Te empiezas a ver diabólico. Te empiezan a crecer unos cuernos hasta por acá. Te sale una obra diabólica. Pero no solo eso. Aparte de fuera de que te afecta a ti, también afecta al mundo. La gente ni se te acerca. Empieza a correr apenas te ve. Tú te llamas héroe. Pero la gente te habla por tu título. Claro. Haz de cuenta que el primer título que te dan se llama Chicken Chaser, el persigue pollos. Sí, por eso te dicen que si eres pateapollos o no. Ajá, el pateapollos es... Aquí ojalá, hoy no, pero bueno, en general... Sí, aguaceo que se está volteando. Sí, sí, por eso mira, puse la mesita aquí de por medio. Si no, mira, aquí... Sí, sí vuela, güey. Ajá. Primero eres el pateapollos. El primero es el pateapollos. Busca pollos, ajá. Chicken Chaser. Y luego después tú vas comprando el título, lo que quieres, Ranger, Assassin, Shadow, lo que quieras. Hay una variedad buena. Pero es lo que te digo, o sea, tú entras a un pueblo y de buenos a primeras la gente que te ve. Si eres bueno, te empiezan a aplaudir. De la nada, según el renombre que tengas. Si tienes mucho renombre, todo el pueblo se junta y empiezan a... ¡Uh, Chicken Chaser! Según tu título, lo que tengas. El mío lo dejé en Ranger, porque suena un poquito caché. Entonces... Pero igual te saludaban chido. Ajá, llegan y te vas... ¡Uh, Chicken Chaser! Después te digo, ¡Uh, Ranger! y todo la onda. Y si eres malo, de plano te ven y luego se hacen chiquitos y se echan a correr. Porque no te dan mal. Y a veces hasta la armadura ayuda, por decir, traes un... ¿Cómo se dice? Dice, unas robes, unas túnicas de mago malvado. Ok. Y ya con eso la gente se empieza a echar a correr. Hay chicas a las que les gusta, hay chicas a las que no. Pero la mayoría en cuanto te ve con cosas buenas, sí te dicen... Se enamoran hasta de ti. Ahí les empiezan a salir un corazón chiquito encima de su cabeza. Y según cómo interactúes con esa persona, la puedes desligar, te puedes casar con esa persona. Y hasta... Hasta... Hasta lo último. Hasta lo último. Oye, dice aquí Shifal. Pregúntale, chiquen. Fable es RPG estilo japonés. Para los mexicanos es desconocido y además raro. Bueno, ahora más común. ¿Cómo fue tu primer impacto del RPG desde niño? Y después, ¿qué pasó cuando jugaste a los shooters? Fíjate que es curioso. El primer RPG que jugué creo que fue el Final. Fue de los primeros que toqué y fue un Final 1, Final 2. Chrono Trigger creo que se llamaba. Dragon Quest, perdón. No, si era Chrono Trigger. No me acuerdo. Pero era un Final. Creo que es lo mismo, pero diferente nombre en japonés para acá. Me gustaban, pero son más de verlos. Los que son RPG de turno, me gustaba verlos. Nada más porque me aburrían un poco, pero me gustaba la historia. Y a mi hermano le encantan los... Los de turno. Sí, de por sí, cuando salió el Final 15, me mandó a comprarlo. Y no, no, no pude comprarlo. Sí, pero sí lo hubiera comprado si hubiera pagado. Oye, dice por acá, me gustó cómo cambió, dice Luis Solis. Me gustó cómo cambió y agregaron las emociones en el Fable 2 y el super skin de Master Chief. Pues es que, claro. Es que van agregándole, van revolucionando, porque algo que les contaba del Fable 1 es que tuvo... No sé si te acuerdas de No Man's Sky. ¿Te acuerdas que fue un auge increíble? Sí, sí, que todo el mundo estaba... Te lo dibujaron como el juego del milenio y que no resaltaron. Pues al final no pasó eso, ¿verdad? Entonces, hay un efecto que le llaman Molinux. No me acuerdo cómo, pero es el apellido del creador. Peter no sé qué. Pero el efecto Peter tal, que es cuando hablas demasiado... Y no pasa. Y realmente no es así. Molinux es, haz de cuenta que él agarra y empieza a decirte, si tú pones tus iniciales en este árbol, en 10 años van a seguir ahí y ya van a ver envejecidas. Si te hacen un corte, se te va a quedar ahí la cicatriz después de que sane. Si solo usas espadas de una sola mano, tu brazo derecho se va a poner bien mamey, pero el izquierdo va a seguir bien delgadito. Entre más corras, más pantorrilla. Y te lo dibujaba de un modo que decías, güey, ni los juegos de ahorita se puede. Eso, claro. O sea, él te la puso pero bien grande y mucha gente se decepcionó cuando vio el juego. Cuando ves el juego por primera vez, dices, no, pues no es tan así, ¿no? Pero si él no hubiera dicho tanta exagerada, aún así el juego hubiera vendido increíble. Porque el juego está increíblemente bueno. Nada más es eso que luego se pasó de... Sí, sí, de rosca, de pueste. Te le iluminó demasiadamente bien y el juego ni necesitaba eso. Ahora, tú terminas el 1. Sí. Cuando te enteras que viene el 2, ¿no? Sí. Con la emoción que lo esperabas. Sí, sí, lo... Porque a veces segundas partes son muy buenas y a veces no tanto en los juegos, ¿no? Aquí... En este caso, ¿cómo fue tu recepción del juego 2? En este caso, el 2 sí, no es tan bueno, pero sí está bueno. Sí, todavía rescata mucho de la mecánica. Son 500 años después del 1. En el 1, la historia original es... Eres el hijo de... Del parecer de una heroína muy reconocida. Vienes de un linaje de héroes, pero tú no lo sabías. Cuando en el mero, mero inicio, una banda de bandidos llega, mata a toda tu familia, mata a todos. Y nada más... Y se roban a tu hermana. A ti te rescata un héroe, te entrenan como héroe, creces como héroe, vas buscando a tu hermana y resulta que... La hermana seguía viva. Estaba ciega y la habían secuestrado a unos bandidos. Resulta que tiene poderes supernaturales y te dicen que la mamá seguía viva. Blah, 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 blah. Llegas con el malo de malos, que es una como reencarnación del mal, que se llama Jacob Blades. Y ahí lo le ganas. Y fin. Se acabó. Te vuelves el héroe de Oakvale. Está muy interesante la historia, pero en resumen es esa. Ya... Luego salen los chapters, que en esos tiempos te acordabas que los DLCs eran DLCs. Sí, sí, sí. Cuando salía un contenido descargable, era... Sí. Entonces, aquí salen los chapters, que es una expansión del juego. En esos tiempos eran... Creo que así les llamaban expansiones. Y está buenísimo el... También la expansión. Ahí vuelve Jacob Blades en otra parte de... En otro mapita. Te lo echas de nuevo y se acaba esa parte. Luego sale el 2, que supuestamente es el descendiente del mismo héroe. Igual hay ciudades que siguen así, pero ya hay un avance tecnológico. Como de evolución, claro. Ya estaban como por ahí... Como en tiempos de revolución industrial, más o menos. Ya tienes pistola, escopeta, y no el perro vino hasta el 3. Ya puedes escoger entre hombre y mujer. Estaba interesante, pero... O sea, sí fueron unas añadiduras que gustaban, pero ¿qué fue lo que no te terminó de convencer? Mira, sí, casi siempre cuando intentan hacer esa clase de cosas, intentan hacer las gráficas muy bonitas, que realmente pierden... ¿Cómo se dirá? No logran hacer que el juego sea interesante, o sea... Tenga la misma riqueza en juego, porque a veces es demasiado corto, a veces es demasiado... O dicen que las esposas y todos los hijos que podían... Oh, sí, te podías... Llenar de hijos. Ajá, bueno, de esposas y... Bueno, yo nada más tuve un hijo, pero... Porque tú fuiste un padre muy consciente. Yo fui muy fiel, le agarré y dije... Pero por lo que veo Luis Solis, pues este andaba dejando... Sí, de planos... En cualquier pueblo su capillita ahí, ¿no? Luisitos por todos lados. Exactamente, exactamente. Por los solitos. Oye, dice Omicera, ¿entonces crearse un harem era posible? Pues sí, se podía. Sí, de plano... Es más, desde el 1, pues... No, en el 1 había hasta burdeles. Así que ahí, pues... Había prostit... Darle bueno a la hilacha. Y sí, yo me... Esto es lo muy interesante del 1. Era tan grande... Bueno, ahorita... Todavía hasta ahorita se me hace grande, pero yo me lo acabé y nunca había encontrado el prostíbulo, así que... Perdónen mi lenguaje. No, bueno, pues así es el lugar. Pero... Llegué por puro accidente. Era como un tipo como bosque o algo así. Dije... ¡Ah, caray! Y ahí sale la comadrona y te incita a echar un vuelo a la hilacha. Y ahí llegabas y... Y sí. Y sí. Y sí. Y ya cuando avanzas un poquito más en la historia, pues sí te vas dando cuenta que también puedes tener sexo, también puedes tener hijos hasta el 2. y el 3, pues realmente perdió muchísimo. Pero a ver, termina el 2 y tú dices, bueno, ahí está. El 2 está bueno. Cuando anuncian que viene el 3, ¿qué esperabas tú y luego qué recibes? Mira, el 3 te lo dibujan otra vez, te lo dibujan muy padre. Por eso el güey se hizo famosa, por hablar de más, pero te lo dibujan muy padre y realmente no. Resulta que el juego no tiene tanta... Tanta de la mecánica como la de antes. Mira, dice, cada elección marcará tu destino. Albión clama por un nuevo héroe y ese es tu destino, pero ¿en qué basarás tu poder? ¿En la boldad o en la crueldad? Que sigue la misma... Ajá, la mecánica viene mal. Elige tu propia senda. O sea, si está como... comienza una nueva vida, una aventura única con cada paso que des. ¿Y sí o no? Sí, sí. Pero vamos, no te marcaba tanto. Realmente es lo único que haces, te digo, afecta a tu ambiente y te afecta a tu... en tu rostro, pero digamos, lo único que te podría decir que cambia es que hay dos finales. El final bueno, el final malo. Pero nada más. Exactamente. Y sí afecta como... Entras un pueblo y la gente te odia, la gente te ama. Tu vestimenta, te ves feo, te ves celestial. Los poderes y todo eso realmente no cambia porque puedes seguir usando poderes del mal, poderes del bien. No hay... Y se le hizo incluir dos de las cosas de las diez que decía. Pues sí, es que así es, ¿no? Sí. Sí, no, sí, de plano se voló la barda cuando dibujaba el juego. Pero siguen siendo juegos muy buenos lo que es el uno y el dos. Ahora, luego, cuando viene el anniversary que... No, el anniversary de plano me hizo un favorzote. Sí, es más, yo este lo tenía exactamente así, lo tenía igual, pero lo tuve que vender por problemas. Ajá. Pero cuando salió un game se fue así como un bendito seas porque... No, me dio notas con un hermano que sí. ¿Y dentro de la remasterización qué tantos cambios hubo en la versión original? Muchísimos cambios, muchísimos cambios. Lo que es estética definitivamente estamos hablando de un... ¿Qué será? De un Resident 1 al HD. Plano, es un cambiazo que... Hay estas caras cuadradas y ya en el anniversary está pulidito. Sí, sí, sí. Está muy... muy HD. Ahora, tú en todos jugaste por ambos caminos. Sí. Por el camino del bien y el camino del mal. Sí. ¿Qué era como lo chido de estar en el de los buenos y el chido del de los malos y lo malo de estar en los...? Te doy... En el uno, al final, cuando te dan elección, matas a tu hermana y te quedas con una espada. No, 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 no. O avientas la espada pero te quedas con tu hermana. Entonces, pues la espada, güey. Adiós, hermana, pum. Ajá, la primera vez se me echó a mi hermana, sí, de plano, la matas con la espada para que mantenga sus poderes y adiós, hermanita, y seguí con todo. Pero sí me quedé con la idea de que, oye, ¿qué pasaba? ¿Qué hubiera pasado si mi hermana seguía viva? Entonces, lo volví a jugar, pero sí de plano hice otro héroe y desde el inicio, pero me lo... me lo quemó un poco más rápido, pero no tanto, porque te digo, sí tiene demasiadas save quests, que es el problema de lo de... haz de cuenta que para subir el... hay tres cosas, ahí está la fuerza, la voluntad y la como destreza, no me acuerdo cómo se llama, es amarillito, azul y rojo. El rojo, lo que es fuerza, lo sacas de volada, subes mucho de niveles, eso, muy rápido, pero los poderes tardan un poco y el otro tarda muchísimo más, entonces a veces tenías que distribuir la experiencia que te daban, que era verde, la roja, pues solita, la amarilla, te digo que utilizabas de la experiencia verde para ir subiendo, porque así se ponía un poquito difícil, pero... y te digo, pero sí me lo acabé más rápido y ya cuando llego al final, me doy cuenta que nada más dejas viva a tu hermana y se acabó, o sea, no cambia realmente mucho y... pero sí pasa esto, llegas con el jefe, con el Guildmaster, que es el... como el jefe de los héroes y si te dice, ah mira, fíjate que hay una espada y entonces se abre otra cuesta, vas por esa espada y es como una copia barata de la que traes, se llama la espada de Abo, creo, y la otra era la espada de los eones, la que aventaste al portal, al portal, está muy bueno, lo que sea de acá, que entienden una historia. A ver, nos dicen por acá, eh, adiós hermana, y te ves, sí, presta para la orquesta, que tú te comiste el chicken en el 1, bueno. te podías comer pollitos, sí, 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 los chickens, sí, los chickens sí te los comes. Que eso te hacía malo. Eso es lo chistoso, comer carne roja te daba fuerza, comer chickens te hacía malo y comer tofu te hacía bueno. Es decir, porque eras muy vegano. Ajá, yo creo, pero pues la carne roja te ha dado fuerza. Claro, y luego dice que valía más la espada, pues sí. Sí. Y luego los demás, cuando tienes el camino bueno y el camino malo, sí notabas más diferencias o era lo mismo. Te digo, sí cambia en el... En el 2 y en el 3. No, en el 3 lo que pasa es que de repente empiezan a desaparecer las personas. Llegó un momento en que matas un NPC y ya no vuelve. Entonces en el 3 llegué a matar a unos cuantos que no debía y sí, desaparecí medio pueblo. Entonces ya no podía conseguir dinero y haz de cuenta que este juego, lo interesante del 3, que es lo que la verdad sí me gustó, es que tu hermano es el malo. Son descendientes igual del mismo héroe del 1. Pero resulta que el hermano quien saque lo corrompió y tú tienes que ir convenciendo a las siguientes ciudades de que juntar su ejército para pelear contra el ejército de tu carnal le ganas y te vuelves al rey. Pero haz de cuenta que tú les prometiste cosas a la gente. Yo creo que ahí se... Ahí se inspiraron en lo que pasó con el creador. Porque tú les prometiste cosas a ellos y no tienes el dinero suficiente para cumplirlas. Entonces tú tienes que escoger a quién le cumples y a quién no. Entonces hay gente, hay pueblos a los que les dices disculpa, no te puedo dar tus... Pero ¿y se te revelan o qué? Sí. No, hay unas cuestas. O sea, van saliendo cosas como que los tienes que matar o les tienes que echar un poquito de maldad, enviarles a tus propias tropas. Pero... Está interesante, pero la bóveda, el chiste del juego del 3, si lo llegan a jugar, sí se lo recomiendo, pero más el 1 o el 2. Mira, que aquí, por cierto, tenemos una edición de coleccionista del 3. Sí, estaba muy interesante la del 3. Es el libro, entonces está bastante cool, ¿no? Sí, porque es el libro de los... de la guild. Está bueno, ¿no? Sí, está muy padre la que sale acá en la... la... Y trae las tarjetas del juego que son... que están como diseñadas por Lionhead y dice moneda metálica con sello del gremio por ambas caras más, obviamente, pues el juego, ¿no? Sí, está muy... Estuvo muy padre la edición, hasta parece así, parece como si fuera de cuero y todo. Sí, 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 sí. Pero sí, por esa parte, sí, lo más interesante de eso es como que si lo juegas, junta dinero desde el inicio porque te va a hacer falta. La bóveda real está vacía, güey, cuando llegas. No hay nada, ya, sí, sí, sí. Y tú prometiste a todo el pueblo va a haber... ¿Y cuál? Va a haber chickens para todos y no, no había chickens, güey. Entonces, tienes que ver cómo. Mira, eso está muy interesante. Ahora, nos quedan como cinco minutitos nada más el programa ya, pero lo que me interesa es que yo sé que este es tu juego favorito y lo platicaste así, pero que tienes otros. Entonces, cuéntame de tus otros juegos favoritos y por qué son tus juegos favoritos también. Yo le hablaba a Draven de mi juego favorito de los más top top es el Castlevania Symphony of the Night. ¿Qué, qué, qué ahí? Mira, yo siempre he pensado que todo este rollo de los Belmont y de los vampiros y de todo... A mí me encanta, mano. Me apasiona muchísimo. Cuando, por ejemplo, descubrí a Alucard. O sea, todo lo que pasa con Casudene a mí, la música, el arte, todo, ¿no? El Symphony lo jugué yo muy cuando chavo. Muy, ¿qué sé, desde los ocho años, diez años, yo ya estaba jugando el Symphony. Ah, lo de Patear Pollos eso es desde el uno, güey. ¿Qué te pusieron ahí? Finger Lickin' Chicken Kicken. Ah, sí, 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 sí. Estaba, estaba padre, pero si es desde el uno hasta el tres, hasta en el tres creo que vuelvo a salir de Patear Pollos. En la paseadera de pollos. Pero tengo que el, el Symphony lo juego desde niño y es una riqueza en el soundtrack. El soundtrack, te lo juro, obviamente hay juegos que sacan sus discos de soundtrack y son como unas quince canciones y ya sabes, no diferencias una de otra, todo eso. No, pero acá sí. Oye, si yo me acuerdo que en el que se vane desde el cuatro que, que, que era para Super NES, ¿te acuerdas? Sí. Ya venía un soundtrack de pelos que decía no te pases el soundtrack de este. Ahora el Symphony que fue tres años después o cuatro años después, pues ya tenía. No, el Symphony lo que se da cada quien una joya en lo que es este soundtrack. De los mejores soundtracks que he escuchado y es que es el problema que, que te digo ahí, no hay canción que escuches que no esté buena. Sí. De plano, entras a la librería y te lo juro, no te miento, chiquen, hay veces que me esperaba que acabara la canción porque le faltaban como veinte segundos y yo así como de que justo antes de pasar a la siguiente zona decía, no, ¿sabes qué? Que se acabe la rola. Mejor lo espero y ya que acababa, ahora sí, vámonos. Ya, no, increíble lo que es ese soundtrack, la historia. Yo cuando pensé que ya me lo había acabado que dije, ah, ya vencí a Drácula, ya se acabó y pinche castillo se voltea, güey. Y vas de nuevo. ¿Cuántos jefes eran? Sí, bueno, ocho. Bueno, todos los jefes ya te los habían cambiado, ahora son nuevos, Legion, este, Sí, era una, pues vino a ser vanguardia finalmente todo lo de Castlevania igual que Metro, ¿no? O sea, vinieron a cambiar la manera en la que todos aprendimos a jugar. Pero te gustó cuando el Castlevania se volvió más tipo 3D 3D y que cambió todo de esta manera y a veces cosas ahí como el Earth of Shadows RPGs casi todo esto. Le agrego, por decir, el Curse of Darkness agregaba eso que era lo de esto, de por sí en el Symphony ya estaba lo del RPG un poco, que es cambiar la armadura, cambiar este, el espada, el escudo y todo eso, pero estuvo, fue un elemento muy, muy, muy bueno que de por sí ya tenían desde antes pero lo tenían como con los side items que eran la cruz, el agua bendita, la archa y acá ya la cambiaban con la espada y todo eso. Está muy padre la dinámica y siento que todavía lo mantienen bien, por decir, que me tienen esperando porque el Earth of Shadows el 1 no me gustó tanto pero el 2 la está. Oye, ¿y te gustó la serie animada? Sí, estás así, sí, no, ves unas cosas que te acuerdas, te acuerdas de viejos recuerdos. Oye, y me decías que también tenías otros juegos favoritos. Sí, por decir, el Assassin's Creed me gusta mucho, lo que es el Black Flag fue de mis favoritos más que nada porque me recordaba muchísimo al Legend of Zelda el, ¿cómo se llama este? Wind Waker. Ajá. El Wind Waker me gustaba muchísimo, fue de mis favoritos y, pero todo eso de navegar y todo, carajo, yo ya no lo sentía como el Assassin's, ya lo sentía como un juego de barquitos de piratas y estaba increíble, estaba muy bueno, yo creo que el Assassin's Creed y el Metal Gear Solid también. Metal Gear Solid te lo juro, es mi favorito hasta acá, ese, te podría hablar por días, la historia me la sé de principio a fin. ¿Pero cuál es el chido del 3? El 3 es el mejor para mí, el 4, la mayoría va a decir que guácala, que es una película, quién sabe qué, pero te lo juro, está tan jodidamente bueno que no te importa. O sea, tú también te quedabas ahí. Son como cinemáticas como de 20 minutos, avanzas, son otras cinemáticas como de 20, a veces, así te lo ponen exagerado, pero realmente sí juega, está muy interesante, está muy lleno, pero sí le faltó como que un poco, pero es por lo mismo de que no le dejaba el espacio a Kojima como para terminar. Ya después dijo lo mismo en el 5, pero ahí ya me sonó como que fue los trancazos con Tsunami, que ya ves que ya se estaban, ya lo estaban corriendo en ese entonces, yo creo que dijo, ahí les va, ahí les va, lo que tengan. Oye, pues se nos servió el tiempo mi querido Arche, pero muchas gracias por haber estado con nosotros, pues nada más decirle a toda la gente, los que no sean de tu grupo, pues para que te sigan, ¿dónde te pueden encontrar en todos lados? Síganos en Xbox Force, de por sí ahí estamos compartiendo todo el contenido de que es Xbox, a veces estamos compartiendo aquí las transmisiones de Mixer, ya estemos o no, nos encanta, nos encanta ahora sí que este mundo y simplemente queremos seguir avanzando y a mí me pueden seguir como Shadowman V4, pero de preferencia sigan Xbox Force porque yo no comparto casi nada. Ok, entonces Xbox Force, gracias hermano, un placer, gracias por haber estado con nosotros, esto fue mi juego favorito con Archer, yo soy el chiquen, ahí se ven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!